El signo de cáncer ha llegado a donde ha llegado porque se agrupa. Fíjense que el animal de cáncer que más conocemos es el cangrejo. Resulta que los cangrejos andan siempre en grupo. Es muy difícil que tú te encuentres a un solo cangrejo. Pero resulta también que el signo de cáncer tiene otros animales que sí saben andar a solas. Por ejemplo, la tortuga o el caracol. Lo que sucede es que como el signo de cáncer es un signo un tanto controlador, a veces prefiere como andar en grupo sin cuestionar a sus amistades. Las amistades canceriano o canceriana deben ser positivas. Amistades de crecimiento. Cuando las amistades no te llevan a donde tú quieres ir, entonces no son amigos nada. No son tus amigos, esa gente que no te lleva al crecimiento no es tu amiga. Es importante que cáncer evalúe con quién se reúne. En la Biblia han pasado muchas cosas desde que Eva no le supo decir que no a la serpiente. Si nuestra madre Eva hubiera sido cáncer, que es el signo de la fertilidad, y no se hubiera juntado por allí con malos bichos, a lo mejor la humanidad no estaría como está. Por eso yo quiero que cáncer reflexione hoy mucho en darse cuenta de cómo se rodea. A lo mejor necesita un círculo social diferente y eso no te tiene que llevar cáncer a la vergüenza ni a que te dé pena. Sencillamente tus estructuras de crecimiento requieren gente positiva a tu alrededor. No te debería dar pena. El alma de cáncer es como una bella rosa que se desgrana pétalo a pétalo y que permite que cáncer tenga un aroma especial. Esa bella rosa no se puede malgastar con gente que no la aprecia. Así que es importantísimo cáncer que te rodees bien. Y a las malas juntas, diles que no.